El Consejo Municipal de Seguridad Vial claramente plantea tres ejes incumplidos hoy por el gobierno actual. Es salud y educación vial. No existe. Infraestructura vial. No existe. Y acá viene lo más lindo. Sí existe una fuerte presión tributaria a aquellos infractores. Me parece bien, pero esto es nada más y nada menos, y permítanme repetirme, es que la contradicción del gobernador Scioli fue que conmutó la pena a un millón de centros mil infractores de tránsito. Me parece que Quevedo debería responderle a Sangre, porque es una imputación directa. Me sorprende que no lo conozca el concejal Sangre, porque hay precisamente esta materia en el gobierno local. Ese es el problema. Mire, desde el año 2008, se hicieron una estrategia denominada integración... Déjenme hablar, por favor. Le conozco lo que ha dicho anteriormente, posteriormente, y hoy en realidad es otra. Si no, no sería el segundo tema de este debate, doctor. No puedo decir que no se hace educación vial desde las escuelas. Hay una relación específica entre salud y las escuelas. 40 escuelas fueron cubiertas el año pasado, más de 4.000 chicos recibieron instrucción respecto a esto de educación vial. Y si quiere hablar de infraestructura, precisamente va a Don Bosco y fíjese la rotonda de Don Bosco, fíjese la apertura de Cerro y fíjese los 60 semaforizaciones. Es imposible, doctor. Doctor, es imposible hacer esto. Usted dígame, ¿por qué nosotros no podemos circular por las veredas? ¿Sabe cuántos automóviles circulan por el centro de la ciudad, por la calle O'Higgins y Alcina en los horarios pico? ¿Cuántos automóviles se han incorporado? 2.500 automotores pasan por esa arteria por hora, en los horarios pico. ¿Ustedes saben, señor Lucino, cuántas personas con discapacidad tenemos que circular por la calle? Porque las veredas no son adaptadas. Sí, señor. ¿Sabe? ¿Tiene idea de cuántas personas con discapacidad? No, sí que las veredas no son adaptadas. El 13,7% de los hogares bahienses en el censo del 2001, presentan a una persona con discapacidad. Entonces, cuando hablamos de un tránsito responsable, tenemos que ser responsables precisamente de lo que decimos. Cuando el doctor Quevedo dice que ellos tienen un programa acorde a lo que se necesita, él tiene que saber perfectamente que no están cumpliendo con lo que reglamentaron. No están cumpliendo con lo que se marcó. Por eso, nosotros participamos en todas las comisiones, invitados a Don Noren, sin cobrar un solo peso, precisamente con usted, doctor Quevedo, y con el secretario de Transporte, y decirles que no hay manera de que Bahía Blanca se genere un tránsito acorde a todo el mundo. Somos unos locos, porque si este es el ejemplo de lo que va a ser el Consejo Deliberante. O sea, nosotros presentamos una ordenanza, la creyeron justa, la creyeron correspondiente, la votaron y no la cumplen. Entonces, es un parlamiento ejecutivo en conciliación. Esto ocurre porque no hay planificación en materia vial. El ingeniero Ramón Carr nos enseñó claramente que teníamos que recuperar la conectividad del segundo anillo que hemos perdido en la ciudad. La peatonalización de Calle Drago y la sub-peatonalización de ahora de O'Higgins son intervenciones urbanas que lejos de resolver el problema lo complican. Y lo que acá bien se señaló es un ejemplo claro de eso. Y las conductas que son contradictorias. El gobernador Scioli nos debe dos cosas. Primero, una explicación. Conmutó a un millón trescientos mil infractores de tránsito en época electoral. Y hoy acá se dijo que se hacen algunas promesas vanas en época de campaña. Yo me pregunto qué fue esa conmutación. Una burla a los que cumplen las reglas de tránsito. Y nos debe también la reglamentación del scoring, el famoso puntaje en las licencias de conducir. Para ir retándole... No, porque lo prometió en el mes de enero. Y dijo que en 90 días, en 134 municipios de la provincia, y que nosotros íbamos a hacer uno de ellos, lo teníamos en aplicación. Lo que nos falta es comenzar desde el Consejo seriamente a modificar la ordenanza. Y comenzarlo es empezar por lo que hemos señalado. Hay otra situación que en Valladolid nos preocupa. Y es que cuando se solicitaba el sistema de transporte público de los pasajeros de la ciudad, le dijimos al Departamento Ejecutivo que hacía falta infraestructura para el transporte público de pasajeros, que hacía falta de seguridad para los peatones... Sangre, pero usted ya es concejal. No es el gobierno. Es que podemos hacer como concejales. Eso le interesa a la gente. No, lo que le está diciendo al gobierno... Al gobierno que seguramente en algún momento va a compartir el bloque de este gobierno. Usted seguramente comparte el bloque de este gobierno. ¿A usted le parece que podemos tener un consejo de adelante que consensure a los gritos? Hablemos. No grite sangre. Para tener una planificación vial... Para hacer una planificación vial, lo que necesitamos... Lo que necesitamos... Para hacer una planificación vial, no solamente es cuestión de infraestructura. También necesitamos información en este caso. Debemos tener un mapa de la accidentología. Debemos saber cuáles son los sectores donde más accidentes ocurren. Y ahí dirigir los controles. La provincia, la policía... La policía vial de la provincia. ¿Cómo es el mapa, Julián? El mapa de los accidentes... El mapa es estático y no es dinámico. La policía es excelente. ¿Cómo lo ha hecho? El programa que lo inventaron unos estudiantes de medicina y que figura en la página es excelente. El problema es que no lo utilizan en la práctica para mejorar. Es por eso que se ve la cantidad de accidentes fatales que se ve. Tenemos que proponer un plan integral en materia de tránsito en la ciudad. No lo podemos hacer los políticos. ¿Por qué no lo podemos hacer los políticos? Tienen que ser técnicos especializados con proyección de futuro en la ciudad. Me extraña. Y para eso... Hay cosas que tienen que ser clara en sangre. Acá está el Estado municipal que tiene que hacer los aportes suficientes para que definitivamente hoy arranca, hoy nos permita ser segura y crecer en ese marco. Mientras mantengamos la posibilidad de sacar carnet de conducir de cualquier manera, es ridículo hablar de seguridad vial. Tenemos que ser claros y concisos. Tenemos que dejar de mentirle a la gente. Para evitar los accidentes, no puede ser que una persona borracha o etílicamente tomada se lleve a alguien por delante y simplemente le den tres años a cumplir en su casa. Lo mínimo que se resuelva bien. Bueno, porque eso no lo podemos arreglar como concejales. Pero nosotros como concejales podemos hacer una ordenanza que se obligue al retiro definitivo a esa persona del carnet de conducir. Bueno, vamos a decir, esa persona no puede ser que estamos manejando. Las políticas para que tengan éxito tienen que tener seguimiento. Porque como bien decía Diego, hicieron el mapa accidentológico, gente de medicina de la Universidad del Sur, pero lo hicieron una vez y no lo volvieron. No se hace dinámicamente, no se estudia. Y no se aplican las políticas. Acá, muchachos, hay ordenanzas, hay planes, hay todo. Lo que pasa es que no se cumple absolutamente nada. Entonces, ¿qué vamos a seguir haciendo? Hay que hacer las cosas que corresponden. La gente tiene que circular por las vías rápidas, hacia el puerto. Sí, señor, lo hemos propuesto. Hemos trabajado con la Universidad Tecnológica. Hemos trabajado con la Universidad del Sur. Déjenme hablarle de consenso. ¿Qué es lo que le interesa a la gente? ¿Qué es lo que le interesa a la gente? Me deja hablarle de consenso. ¿Qué es lo que le interesa a la gente? Yo hablé del plan de conductor responsable. Escuché lo que dijo el doctor Boscov y escuché lo que dijo el doctor Aldacur. Me parece que la gente de Bahía tiene que saber que en caso de llegar al Consejo, nosotros pensamos bastante parecido con respecto a eso. A la necesidad de que se pueda hacer un plan de conductores responsables, de interactuar con las compañías de taxis y remises, para que aquellas personas que vivieron de más, no vuelvan manejando sus casas. Señores, muchas gracias.